Bueno, en este video vamos a hacer ahora el acompañamiento de Noche de Paz, pero con acordes rasgueados. Vamos a colocar los mismos acordes que en el caso del acompañamiento arpegiado. Comenzamos entonces con Do mayor para la primera parte. Dedo 1 en traste 1 de cuerda 2, dedo 2 en traste 2 de cuerda 4, dedo 3 en traste 3 de cuerda 5. Y vamos a ejecutar este rasgueado. Primero con dedo pulgar, vamos a barrer todas las cuerdas desde cuerda 5 hacia abajo. Luego hacemos otro golpe de dedo pulgar, pero esta vez rasgueando cuerdas 5, 4 y 3. Luego vamos a rasguear pero con mano, es decir con dedos índice mayor y anular, a la vez haciendo este movimiento. Rasgueando cuerdas 4, 3, 2 y 1. De esta manera. Entonces tenemos un golpe de pulgar desde cuerda 5 hacia cuerda 1. Otro golpe de pulgar desde cuerdas 5, 4 y 3. Y luego el golpe de dedos índice mayor y anular en cuerdas 4, 3, 2 y 1. Finalmente hacemos un solo golpe de dedo pulgar barriendo cuerdas 5, 4 y 3. Y ahí tenemos todo el rasgueo completo de esta canción. Bien, entonces para la primera parte repetimos 4 veces el rasgueo sobre Do mayor. Ahora vamos a repetir el mismo rasgueo sobre Sol mayor. Dedo 2 en traste 3 de cuerda 6. Dedo 1 en traste 2 de cuerda 5. Dedo 4 en traste 3 de cuerda 1. Ahí tenemos Sol mayor. Y vamos a hacer el mismo rasgueo pero esta vez incluimos la cuerda 6. Es decir, primero golpe de pulgar hacia abajo en cuerdas 6 hasta la cuerda 1. Luego golpe de pulgar en cuerdas 6, 5 y 4. Golpe de mano en cuerdas 4, 3, 2 y 1. Y un nuevo golpe de pulgar en cuerdas 6, 5 y 4. Entonces, sobre Sol el acompañamiento rasgueado quedaría así. Luego hacemos Sol con bajo en Si. Para eso simplemente quitamos el dedo 2 del traste 3 de cuerda 6. Nos queda el dedo 1 en traste 2 de cuerda 5. El dedo 4 en traste 3 de cuerda 1. Y hacemos el acompañamiento como en el caso de Do. Es decir, de cuerda 5 hacia abajo. Luego pulgar en 5, 4 y 3. Golpe de mano en cuerdas 4, 3, 2 y 1. Y pulgar en cuerdas 5, 4 y 3. Luego viene un Do mayor. Colocamos el Do mayor como lo habíamos hecho anteriormente. Y hacemos el mismo rasgueo que venimos haciendo. Y finalmente viene un Do con bajo en Si bemol. Vamos a colocar dedo 1 en traste 1 de cuerda 5. Dedo 2 en traste 1 de cuerda 2. Y dedo 3 en traste 2 de cuerda 4. Ahí nos queda Do con bajo en Si bemol. Y hacemos el mismo rasgueo que en el caso del Do mayor. Y ahí ya tenemos toda la primera parte. Tenemos Do mayor 4 veces. Do mayor. Do con bajo en Si. Do mayor. Do con bajo en Si bemol. Do con bajo en Si bemol. Do con bajo en Si bemol. Ahora vamos a la parte siguiente. Fa ad 9. Lo hacíamos con dedo 1. En traste 1 de cuerda 2. Dedo 2 en traste 2 de cuerda 3. Dedo 3 en traste 3 de cuerda 4. Dedo 4 en traste 3 de cuerda 1. Vamos a ejecutar el rasgueo pero desde cuerda 4 hacia abajo. El primer golpe. Rasgueamos con pulgar. Cuerdas 4, 3, 2 y 1. Para el segundo con pulgar vamos a rasguear cuerdas 4 y 3. Luego viene el golpe de mano. Rasgueando con dedos índice mayor y anular. Cuerdas 4, 3, 2 y 1. Y luego pulgar rasguea hacia abajo cuerdas 4 y 3. Entonces nos queda así el rasgueo para Fa ad 9. Y lo repetimos dos veces. Luego volvemos a Do y hacemos el rasgueo como lo veníamos haciendo sobre Do mayor. Y luego repetimos Fa ad 9 dos veces. Y Do mayor. Última parte. Sol mayor. Hacemos el mismo rasgueo que cuando hicimos Sol mayor anteriormente. Sol con bajo en Si. Ahora viene un La menor. Dedo 1 en traste 1 de cuerda 2. Dedo 2 en traste 2 de cuerda 4. Dedo 3 en traste 2 de cuerda 3. Rasgueamos como en el caso de Do mayor o de Sol con bajo en Si. Desde cuerda 5 hacia abajo. Y ahora viene un Fa sostenido semi disminuido. Esto es, Dedo 1 en traste 1 de cuerda 2. Dedo 2 en traste 2 de cuerda 6. Dedo 3 en traste 2 de cuerda 4. Dedo 3 en traste 2 de cuerda 3. Rasgueamos todas las cuerdas hacia abajo. Hacemos un rasgueo igual que en el caso de Sol mayor, por ejemplo. Con cuerda 6 incluida. Entonces, para esta parte final venimos teniendo esto. Sol mayor. Sol con bajo en Si. La menor. Fa semi disminuido. Y para el final, Do con bajo en Sol. Dedo 1 en traste 1 de cuerda 2. Dedo 2 en traste 2 de cuerda 4. Dedo 3 en traste 3 de cuerda 6. También vamos a rasguear incluyendo la cuerda 6, como en el caso del Sol mayor, por ejemplo. Luego viene un Sol mayor. Y finalmente un Do mayor. Dos veces el Do. Y ahí ya tenemos todo el acompañamiento final. Sol. Sol con bajo en Si. Da menor. Fa sostenido semi disminuido. Do con bajo en Sol. Sol. Do. Dos veces el Do. Y ahí ya tenemos todo el acompañamiento de Noche de Paz. Y ahí ya tenemos todo el rigor. ¡Suscríbete! No, 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 no